¡Gracias! Vamos a estar en Pita Auto en las 65 de Infantería, recaudando todo lo que nos lleven. Público, repórtese ahí ante todos los payasos que vamos a estar este sábado desde las 10 de la mañana en Pita Auto en las 65 de Infantería. Llévenos todo lo que ustedes quieran. Vamos a darle las gracias a la señora Marta Toro de Payless Rentals y a Oscar Driving que va a prestar el trot para llevar todo esto. Para llevar las cosas allá al sol. Vamos a llegar el domingo sin falta. Vamos a arrancarlo a las 8 y media de la mañana para allá. Para Guayanilla, espérenos que vamos para allá. Seguimos ayudando al área azul. Nosotros vamos a una pausa. Venimos rápido. Esto en Puerto Rico gana.